El este de Estados Unidos sigue siendo fuertemente afectado por los incendios en Canadá. Desde la Casa Blanca, el presidente recomendó hacer seguimiento a la calidad del aire en los estados, al tiempo que aseguró estar en contacto con el primer ministro canadiense. Hablé ayer con el primer ministro Trudeau. Decidí dictar al Centro Nacional de Bomberos responder la solicitud de Canadá de Bomberos Adicionales y los activos de supresión de incendios como aviones. Hasta este jueves se contabilizaban 58 incendios en la región norte de Quebec, en Canadá, que según el ministro de Seguridad Pública, 12 de ellos están siendo combatidos. Pero la preocupación es latente. No estamos contentos con la situación, aunque algunos incendios están bajo control, otros no. Hemos evacuado a unas 12.600 personas en todo Quebec, principalmente y en el norte de Quebec. Así que estamos viendo estos incendios cada hora. Desde Canadá, el humo tóxico se ha desplazado por lo menos 3.700 kilómetros hacia el sur de Estados Unidos, amenazando incluso el estado de Texas. La región capitalina declaró la alerta máxima, el Código Marrón, no vista desde el 2011, con 300 microgramos de partículas tóxicas por metro cúbico, donde el límite anual promedio de la Organización Mundial de la Salud es de 5 microgramos. Los niveles que estamos viendo hoy en día son realmente mucho más altos de lo que normalmente se ve en una gran ciudad contaminada en Asia, por ejemplo. En gran parte del este, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Atmosférica, estas condiciones permanecerán por lo menos hasta el viernes. Ya el sistema que está causando que el humo llegue a esta región va a empezar moviéndose, al moverse más lejos de nuestra región, y las condiciones deben mejorar algo. En los suburbios de Filadelfia, las autoridades instalaron un refugio de emergencia para que las personas que viven afuera puedan refugiarse de la neblina.